Vamos ahora al Centro de Protección Animal, que es así se lo conoce al Zoológico de Guayabamba. Hoy abre puertas tras 110 días, imagínense, de estar cerrados por esta emergencia sanitaria, por el famoso COVID-19. Vamos a conocer las medidas de bioseguridad implementadas. Para eso, Adriana Rojas está justamente en el sector ya de Guayabamba, sector del Distrito Metropolitano de Quito. Adriana, buenos días. Adelante, por favor. Gracias. En los mayores detalles se encuentra con nosotros David Mora. Gracias, David, por acompañarnos. Ya reabrieron nuevamente al Zoológico. ¿Cuáles son las medidas que se han implementado en este lugar? Claro que sí. Bueno, nosotros lo que nos interesa es garantizar el bienestar del visitante, ¿no es cierto? Para nosotros lo más importante es que somos un espacio abierto en donde podemos conectarnos con la naturaleza. No somos un espacio cerrado en donde podemos garantizar que hay un flujo continuo de aire, ¿no es cierto? Asimismo, hemos implementado varias señaléticas, tanto a nivel del piso como visual en partes altas, ¿verdad? Esto nos permite que el visitante se dé cuenta de los procesos de sanitización que llevamos a lo largo del parque, que es súper importante. También el distanciamiento a lo largo de los recintos, de los hábitats, desinfecciones diarias en todo lo que son barandas, en sitios específicos o puntos críticos que se podrían considerar. Asimismo, tenemos momentos en los que personal del Zoológico va a pasar revisando que todos seamos responsables con el uso de mascarillas u otros equipos de protección personal, ¿no? También contar que al ingreso se toma la debida temperatura de cada una de las personas que ingreses. Lo bueno es que el espacio es súper amplio y el aforo también permite que haya gran cantidad de personas aquí al interior, pero con la respectiva distancia. Por supuesto. Bueno, nosotros somos un espacio que contamos con dos hectáreas, ¿sí? El aforo permitido por el COE cantonal es más o menos 450 personas que puedan estar en el parque al mismo tiempo. Sin embargo, eso no suele ocurrir, ¿no? Entonces, eso nos permite tener la tranquilidad. Al ingreso, el señor guardia cuenta las personas y en la puerta de salida también tenemos una persona que cuenta las personas que van saliendo. Entonces, eso nos garantiza que nosotros podamos cumplir con esas normas, ¿no? En el tema de los días de atención, los horarios, el costo, ¿se ha modificado por la emergencia o continúa siendo igual? Bueno, nosotros venimos trabajando ininterrumpidamente por garantizar el bienestar de los animales, de los cerca de 600 animales que albergamos acá. Actualmente estamos abiertos de lunes a sábado. Sin embargo, se está analizando la posibilidad de que los domingos también lo abramos, ¿no? Y esto, como les decía, el horario va a ser de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Claro, hacerle cordial la invitación a la ciudadanía para que visite porque de las entradas depende la alimentación, la salud de estos animales que han sido la mayoría rescatados. Sí, por supuesto, nada más invitarles y recordarles que únicamente dependemos de sus entradas. Este es un espacio que se dedica al rescate, a la rehabilitación, a la conservación y a la educación de la fauna. Sabemos que sin ustedes no vamos a poder continuar. Entonces, sí, recuerden que este es un espacio comunitario, este es un espacio ciudadano y que dependemos únicamente de sus entradas. Muchísimas gracias, así es. Todos cordialmente invitados a visitar el zoológico. Han tomado todas las medidas necesarias, así la ciudadanía continúa volviendo a esta nueva normalidad, pero con las restricciones de siempre, nuestra mascarilla, el cuidado de nuestras manos, lavarnos constantemente. Ustedes podrán venir aquí a despejarse después de todos estos casi tres meses de emergencia sanitaria en los cuales muchos hemos estado en el confinamiento. Así que una buena forma de distraernos y también poder ayudar a todas las especies que aquí se encuentran. Es la información desde este punto, Robert. Estamos con ustedes con más. Buenos días. Gracias, Adriana Rojas. Lindo plan. Ese es un lindo plan. Sin duda. Lindo, lindo, lindo plan. Primero porque va a colaborar en el mantenimiento de este centro de rescate animal que es necesario por el dinerito, porque los tienen muy bien y sin dinerito no hay cómo. Vivir de la sólida edad muchas veces no es conveniente, más o menos en este centro de ayuda animal que se tiene. Así que es un lindo plan. Vea, este fin de semana vaya al zoológico, disfrute, aparte aporta y se distrae, que en buena falta también nos hace.